en este vídeo pues una jornadita aquí de pesca en la micacocha ya tenemos dos buenas capturas ya nada más buenas buenas dos buenas voy a enseñarles uno de mis secretos de pesca que estoy seguro que les va a dar muy buen resultado en cualquier laguna donde haya trucha bueno pues lo primero vamos a tomar un pedacito de ovas miren estas de aquí parece que no valen algunos compañeritos dicen que estas ovas ya no sirven que no valen pero estas aunque ustedes no me crean son ovas de hace dos años justo iniciando la pandemia habíamos tenido una cosecha de unas madres y tuvimos unas ovas grandotas y este es el último pedacito que me queda el otro pedazo está ahí ese lo saqué con la más grande que tengo este el día entonces vamos a hacer la tripleta pues vamos a cortar un pedazo y voy a mandarle todo porque quiero sacar otra grande a mandarle todo el pedazo ahí como ustedes lo pueden ver ahí está todo el pedazo puesto justamente así ensaltado voy a coger un poquito de masita masita preparada con doble porción de ml 40 le van a poner aquí así a poner y a cubrir la parte de encima del anzuelo le van a poner así y lo siguiente que van a hacer es a tomar su botellita de ml 40 y le van a poner unas gotitas aquí vea justo así como está vea dos tres gotitas limpian por todo el espacen por toda la superficie los huevitos también que no quede mucho ahí vea quede así y listo ahí está vea hasta para que no me digan que le estoy mintiendo este pedacito de huevo que está aquí es justo del mismo que estoy poniendo acá es justo el último uno de los últimos pedacitos de este de aquí justo fue el que le sacó aunque esté así medio sucio no importa agregarle otro pedacito de ovas yo tengo aquí una chulita chiquita justo de estas de ahí preparadas igual cortamos el anzuelo solo para que se complemente porque está un poquito ya aplastada de lo que le mordió el otro le echamos un poquito aquí igual echamos un poquito aquí le volvemos de ensartar ahí está vea linda y la misma dosis poquito de masita preparada en la punta así y nuestra esencia favorita ml 40 en concentrado el propio el duro solo de venta en elite fishing club el original no aceptes imitaciones listo tenemos dos tripletas listas para la pesca vamos a lanzarle ahorita vamos a lanzar la nuestra dupleta de anzuelo vamos a cogerle lanzarlo vamos a probar y ahí se fue mira listo hay que dejarle ahí y esperar a la siguiente captura no te olvides compañero danos like suscríbete esto es elite fishing club y que tengas buena pesca no te olvides 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 Gracias.